¿Te gusta? Me encanta Es una religión muy bonita Es muy profunda Llega al corazón Una religión buena, ¿no? Llega al corazón Te deja el corazón suave ¿Cómo sientes tú escuchando al coraje? ¿Cómo sientes tú escuchando al coraje? ¿Cómo sientes tú escuchando al coraje? ¿Qué es eso por la religión grande? ¿Tiene aquí? ¿Qué es eso por la edad? ¿Qué es esto por la edad? ¿Es esto? Gracias por ver el video